El informativo TeleSanjil consultó la opinión de la comunidad sobre el tema expuesto por la Secretaría de Salud Municipal. Estas fueron las ideas expuestas. Aquí están las afirmaciones de algunas ciudadanas. Que de todas formas son animalitos, pero de todas formas nos estamos enfermando porque yo resulté enferma por los palomitos. Ya hace un mes que me ha tocado estar en la casa porque me dio una infección respiratoria. ¿Qué le dijo el médico? ¿Qué era? Que yo tenía contacto con animalitos. Yo le dije que aquí en el parque con los palomos. Que son bonitas, pero deberían no dejarlas abundar tanto porque hay demasiadas allá. Pues a mí me parecen divinas, pero pues hay que ver qué beneficios, porque hay que pensar en la gente, ¿no? Y pues, o si no, escogerle otro sitio. En otro ladito sería fantástico, porque son lindas y a los niños les encantan, pues a todos. Este ciudadano dice que hay que esperar opiniones de expertos en el tema. La gente habla de que dicen que tienen enfermedades, no sé si será cierto que diera un veredito a un veterinario, una persona especializada que sepan en esas cosas. O sea, que no alimentarlas para que ellas se vayan y busquen otro lugar. Pero no, yo no creo que se vayan, porque usted sabe cuántos años llevan acá en el parque ya las palomitas. O sea, eso ya es difícil. Tienen sus nidos y todo eso, no se van. Esta señora pidió no dar su identidad, pero aportó otra opinión con cierto conocimiento del caso. Opino que sí, porque es que ellas sí, en realidad, verdad, tienen un cierto zarpullío que al volar lo esparcen. Y esa es como una especie de sarna, de camis, unos animalitos muy finitos que se encarnan en el cuerpo y forman su comestina, su fastidio. Y producen cierta enfermedad, dañan la piedra también, y para el ser humano entiendo que es malísimo, ¿no? Producen una sarna, algo, no sé bien qué es, pero sí es malo. Otro ciudadano consultado, a la vez que discrepa de la idea de brindarles alimento, sostiene que sí son portadoras de enfermedades, pero comenta que hay que protegerlas. Son unos animalitos que hay que cuidarlos, eso, pues como todas las aves, portan sus parásitos, ¿no?, ácaros y eso, pero hay que cuidarlas, darle alimentación y protegerlas de que a veces llega mucho niño y las molestan demasiado, entonces hay que cuidar de eso. Pero le dan buen ornato al parque y le dan como un ambiente de vida, entonces hay que cuidar de esos animalitos. También consultamos la opinión de un sacerdote que pide prudencia con el tema. Yo sí diría que lo que las autoridades estén determinando, si es para el bien de la salud pública, porque está muy bien que queramos los animalitos, que queramos las palomas, que queramos, pero si se llegase a probar que ellas, de alguna manera, ponen en riesgo la salud humana, la salud humana está por encima de cualquier otra vida. ¡Gracias!